Las 4.24 minutos, varios temas de actualidad, hoy uno de ellos tiene que ver con cómo evitar de alguna manera, cómo poner en marcha políticas activas en contra de los desahucios y los desalojos. Saludamos a Koldo Lassa, ¿qué tal Koldo? Bienvenido. Bien hallado. Hola, buenas tardes. José Félix Collazos, ¿qué tal estás? José Félix. Muy bien, Amaya, buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Juan Jeregui, ¿qué tal compañero? Buenas tardes. Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, pues realmente hoy decimos, lo comentábamos fuera de antena, que casi no sabemos ni por qué tema comenzar, porque tenemos tantos temas hoy para abordar. Pero hemos decidido hablar en primer lugar de esa decisión que ha planteado el Gobierno de Navarra, de poner en marcha una comisión interdepartamental para evitar situaciones de desahucio y de desalojo. Bueno, es un segundo paso, por decirlo de alguna manera, para evitar estos problemas realmente, ¿no? Sí, hombre, yo creo que algo había que hacer, hay una preocupación ciudadana muy importante y lo que plantea el Gobierno es ayudar a las personas, sobre todo en situaciones más extremas. Para ello se va a crear una especie de banco de alquiler social, de pisos para las personas más necesitadas que puedan acceder a ellos. Y yo creo que es importante resolver la situación de emergencia de las personas, pero también, hecho en falta, solucionar el problema de raíz, ¿no? Porque efectivamente ahora estamos en una situación de crisis económica que nos ha llevado a este desenlace para muchas personas, pero yo creo que hay que volver al punto de partida y analizar qué préstamos se han dado, si el sistema ha funcionado bien o tendríamos que mirarnos en el espejo de otros países donde todo está mucho más controlado. Es decir, en principio me parece bien lo que se va a hacer, que haya medidas que ayuden a la gente que lo más lo necesita, pero si no corregimos el problema de su raíz, más tarde o más temprano volveremos a estar en este punto, ¿no? ¿Qué primera valoración haces, José Félix? Es bueno porque, claro, como ha dicho, resulta que yo creo que es una demanda de toda la ciudadanía, aquí sí que hay consenso, ¿no? Que hay que intentar ayudar y atajar esta situación, pero es verdad que nuestra ley hipotecaria tiene más de un siglo, hay que revisar las condiciones evidentemente de negociación con los bancos, de préstamos hipotecarios, y sin duda alguna está bien que el gobierno haya tomado en cuenta. Yo creo que me gustaría también que ellos participaran con quienes llevan ya años detrás, como son las plataformas de afectados de la hipoteca, para dar más pasos, ¿no? Como por ejemplo el otro día lo que pedía Ada Coslao en el... El Congreso. En Madrid, el Congreso, no me acordaba, efectivamente, donde efectivamente su mayor, aunque ella quizás no estuvo muy fina en alguna de sus declaraciones, pero donde ella efectivamente reclamaba al representante de los bancos y del mundo financiero, mucha más flexibilidad, y le llegó a llamar criminal, que fue cuando patinó quizá un poco, pero como quería decir, que ellos son también un poco responsables, porque se oponen además a los cambios normativos, se ponen a cambios normativos y a cambiar estas leyes, y de alguna forma son responsables de los dramas que están viviendo tantos miles y miles de familias. Por lo tanto, vamos en el camino, estupendo, y me parece que es un paso, pero nos queda todavía mucho por hacer, como dice Juan, porque es toda la raíz del problema, ¿no? Sin más lejos. ¿Coldo? Mira, yo creo que es importante abordar estos temas, y yo creo que se abordan normalmente, y estoy de acuerdo con los demás contestulios, por dos vías, una, la de urgencia, que es hacer este tipo de acciones, que lo que hacen es intentar resolver los problemas inmediatos de aquellas personas que tienen problemas con una hipoteca y lo van a desalojar de su piso. Pero como bien decías, es decir, yo creo que hay que ir a la raíz, primero para saber qué ha pasado, por qué está ocurriendo esto, evidentemente es un tema, está relacionado con la crisis, pero seguro que se han hecho muchos mal, el tema de que la ley hipotecaria lleve casi un siglo, es clarísimo, y ver qué soluciones, como la acción en pago, como otro tipo de acciones, incluso la responsabilidad de aquellos que han dado créditos cuando era imposible darlos, etc. Yo creo que es muy importante el paso, es decir, que hay que poner a todo el mundo a trabajar en solucionar los problemas acruciantes, reales, que hay en este momento, pero sí no perder de vista el atacar la raíz del problema. Y haciendo un pequeño paréntesis, este fin de semana, y va a dar la nota cultural, este fin de semana se inaugura en el Centro de Arte Contemporáneo de Huarte una exposición de fotografías que tiene los desahucios como uno de los temas, como su tema principal de Miguel Leache. Bueno, pues tomamos buena nota para visitar esa exposición y en nuestro caso, además, para grabarla y mostrarla también a nuestros telespectadores. Seguimos abundando un poquito en este tema de los desahucios y, si os parece, vamos a escuchar también al consejero de Vivienda, Luis Zarraluqui, que ha contado con más detalle todo este planteamiento que hace el Ejecutivo de nuestra comunidad. Lo vemos. Que esta imagen no vuelva a repetirse, eso es lo que quiere el Gobierno Foral. Espera que en menos de 15 días esté en marcha una comisión interdepartamental que trabaje en la atención a los desahuciados. Colaborará con los juzgados para detectar los casos más urgentes y tratará de negociar con las entidades bancarias la liquidación de la deuda antes de la ejecución. Hemos detectado a lo largo de este tiempo de trabajo que hay algunas entidades que, en cuanto ya se ha iniciado el proceso de ejecución hipotecaria, por criterio interno, no quieren negociar de ninguna manera ningún tipo de acuerdo. Por lo tanto, es importante que intentemos llegar antes de que el proceso se ponga en marcha. Pero para los casos en los que el proceso de desahucios siga adelante, se plantea la posibilidad de crear una bolsa social de alquiler de vivienda y se aplicarán también medidas de fiscalidad especial para instituciones o entidades que colaboren con este alquiler social. Queremos seleccionar aquellos casos, como he dicho antes, que sean más precarios para que puedan ser acogidos durante un tiempo. Se va a tratar de alcanzar acuerdos con las entidades bancarias para la cesión de viviendas vacías o también dentro de los procesos que lleva la oficina para que la actuación de desahucio termine, siempre que sea posible, en la dación en pago con el alquiler social de la misma durante un cierto tiempo. Además, en la oficina de mediación hipotecaria donde deberán acudir, se les orientará en la búsqueda de empleo y se les apoyará en su formación. Bueno, pues es el resumen de lo comentado hoy por el titular de vivienda. Son algunas medidas que se van adoptando que tienen desde luego su germen y su origen en todas esas plataformas que han luchado desde hace ya mucho tiempo por evitar esta situación que supone un desarraigo total para una familia que se queda sin su vivienda, sin un techo bajo el que vivir. Como decía Juan, y a la raíz, porque todo esto ayuda a cabo. Toca la fibra sensible de todo el mundo porque la gente, el ciudadano medio, toda la riqueza que tiene es su vivienda. Entonces solamente pensar, todos nos podemos identificar, pensar que tienes que salir de tu casa. Esto, por ejemplo, efectivamente, con las viviendas que se van a poner a disposición de las personas que hayan sido evacuadas y tal, quita el problema urgente de que las personas vayan y vivan en la calle. Pero, efectivamente, ¿qué va a pasar con esa deuda? La arrastra, es decir, ¿se van a venir las entidades financieras a romper y que las personas puedan empezar de cero? O sea, no solamente se vayan a viviendas sociales, sino ¿qué pasa? ¿en qué se queda su futuro dependiendo de ese pasado que tenía? Mencionabas antes, perdona, Coldo, el testimonio de Ada, que seguro que muchos espectadores de Me Importas tú habrán visto, en el que, además de llamar criminales, antes decía una frase muy expresiva, me he quedado aquí, en vez de lanzarle el zapato al representante de las entidades bancarias que estaba hablando, para poder decir esto que estoy diciendo, que estamos ante una situación que, lo que dice José Félix, quedarte sin casa es que pocas cosas te puedes imaginar, peores, salvo una enfermedad. Por eso yo creo que es importante que en esa actividad de mediación que ya empezaron el año pasado, hoy no hay un alto índice de acuerdos entre los casos que se han trabajado, es decir, que se queden en la casa, porque poner pisos de acogida está bien, porque es que evidentemente no pueden ir a la calle, pero yo creo que la primera solución de urgencia es que se puedan quedar en su casa, es la casa que pueda estar, ya sea porque tengan un alquiler a cambio de lo que es la deuda que tienen, o lo que sea, es decir, que se sientan lo más arropados. En tres meses desde que se puso en marcha el servicio de mediación se han atendido a 200 y pico personas, se han abierto 170 expedientes, se han resuelto 64 y 46 con acuerdo, con lo cual, pues bueno, es una cifra alentadora, para el que se encuentra en esta situación, pues sabe que tiene un mecanismo, tiene las plataformas, como apuntaba antes José Félix, es decir, que hay un movimiento que puede ayudar a estas personas y yo creo que este paso que da la administración, pues es positivo. Es importante y en la misma línea, que los ciudadanos que salieron a la calle, que al principio casi nos sorprendían, esas acciones de la plataforma, en defensa de los afectados por la hipoteca, que acudían a los diferentes bancos, sucursales bancarias, para evitar realmente ese desahucio, bueno, pues esa labor va dando poco a poco sus frutos, y las instituciones también se suman a ese carro. Bueno, seguimos con otros temas de actualidad, hoy nos ha llamado la atención un estudio que ha presentado UGT y que hace referencia al consumo de tabaco y alcohol en las empresas, es muy elevado en determinados sectores, en muchas empresas, el consumo de alcohol y tabaco. Hacemos un repaso a ese resumen del informe de UGT y lo vamos a comentar. La drogodependencia y los problemas psicosociales están acrecentando con la crisis. La incertidumbre acerca de los puestos de trabajo o las reducciones salariales influyen en este problema que afecta a todos los sectores y a todas las escalas sociales. De hecho, casi la mitad de los encuestados conoce a algún trabajador que ha podido tener alguna dependencia de alcohol u otras drogas. Siempre se enfoca desde el punto de vista de la sanción y del despido, cuando resulta que la persona que padece este problema es una enferma. Entonces, habrá que enfocarlo desde el punto de vista de la enfermedad. El estudio pone de manifiesto que las empresas suelen ignorar el problema y solo reaccionan cuando los efectos de la drogodependencia se manifiestan en la productividad y el rendimiento. Los propios trabajadores tratan de tapar al compañero, bien sea haciendo ellos mismos el trabajo y paralelamente, a las escalas más altas de las empresas y de otros organismos, siempre sucede lo mismo, cuando eso agrava siempre el problema. Pero según el estudio, un 90% de las empresas reconocen no haber organizado ninguna actividad formativa relacionada con la prevención de drogodependencias. Por eso demandan implicación por parte de las empresas y de los trabajadores. Desde luego, los datos nos han sorprendido. Hemos escuchado con gran detalle a nuestra compañera Silvia Lorente con los detalles de ese informe de UGT, porque nos parece elevado el consumo de alcohol y de tabaco, ahora que además está prohibido. Sí, hombre, yo creo que hay dos cuestiones. Porque por un lado ha hablado de drogodependencia, es decir, ya estamos hablando de adicción, estamos hablando de un tema que, como decía la responsable de UGT, estás hablando de una enfermedad y luego está el consumo que puede ser esporádico de una persona que sale a fumarse un cigarrillo o que en determinado día se ha tomado una copa o en otra actividad. A mí, en todo caso, las cifras me parecen exageradas y creo que hay que tener especial atención al tema del alcohol, porque yo creo que somos una sociedad bastante laxa en cuanto a su consumo, que lo toleramos con excesiva facilidad y yo creo que es un tema realmente preocupante de salud, de salud propia, de salud para las personas que nos rodean y desde luego que los datos son cuando menos inquietantes. Sí, yo creo que hay dos campos muy diferentes, porque el tema de drogodependencia es el más peligroso, es decir, ya no solamente el alcohol, que es una actividad que generalmente es evidente o porque se beben incluso en el propio trabajo, es decir, ya sea en el almuerzo o en la comida, pero hay otras drogas que no se ven, es decir, cannabis, etcétera, y mientras tú estás haciendo un trabajo y según qué trabajo estés haciendo, no solamente es peligroso para tu salud, pero puede ser peligroso para tus clientes, los compañeros, etcétera. A mí me parecen unas cifras realmente importantes, yo creo que es muy diferente lo que es incluso el consumo de tabaco, como tabaquista que soy, y es decir, evidentemente es una drogodependencia también, pero no es que afecte en exceso a los demás como puede ser este tipo de drogas, sobre todo, es decir, el alcohol se ve, pero hay otras drogas que no se ven, ni su consumo, ni incluso muchas veces sus resultados. Es que además el alcohol, en muchos casos, al final del camino acaba en una dependencia, que es el alcoholismo, pero que es que a mí también me sorprende porque, como dice Coldo, hay cantidad de trabajos, entonces luego, por supuesto, la construcción y toda la manipulación de maquinaria pesada, que es a cero de tolerancia de alcohol, porque son responsabilidades terribles, o el mundo del transporte, por deciros alguna otra cosa, y me sorprende, que no sea tan grave el tabaco, porque he oído un 80 y algo por ciento del tabaco, que no es que el 80 por ciento fume, es que, o sea, que fumen fuera, como ha dicho Juárez, que van a fumar un pitillo, que es que el 80 por ciento de las empresas se fuma. Me sorprende, los datos son muy llamativos, desde luego. Desde luego que sí. Bueno, vamos cambiando de temas, también nos queremos fijar en otras cuestiones quizá más positivas, cambiamos de alguna manera el tono de nuestra tertulia, y me gustaría que nos fijáramos en el comportamiento de varias personas ayer en ese accidente que tuvo lugar en los túneles del Perdón, que realmente nos asustó a todos a las tres y media de la tarde, ya que inicialmente se informó, además, de la posibilidad de que hubiera varios vehículos incendiados en ese túnel del Perdón, y finalmente, bueno, la ayuda de varias personas evitó, yo creo, una tragedia mayor, ¿no? Bueno, ahí vemos esas imágenes que captamos a esa hora, a las cuatro menos cuarto de la tarde aproximadamente. En este caso, la solidaridad también de un médico que pasaba por allí, también de un agente que aunque no estaba trabajando o ayudó en el accidente, creo que eso también es noticia y hay que contarlo. Sí, y sobre todo que como el desenlace ha sido feliz, ahora puedes hablar de tu recuerdo de Pánico en el túnel de Silvestre Estalón, yo creo que todos nos acordamos de eso. Efectivamente, la realidad supera la ficción, ¿no? Y ayer ocurrió un episodio que nos reconcilia con la sociedad, porque muchas veces estamos hablando de los aspectos negativos y sin embargo vemos gente que es capaz de reaccionar inmediatamente, que ve un coche, se para, sale, pone incluso en peligro su vida por salvarla de otra persona. Yo creo que es para felicitar muy efusivamente a quienes pararon, a todo el mundo que se comportó con absoluto civismo, porque yo creo que eso nos da muchísimo gusto a todos. Y lo que es el azar, ¿eh? A mí yo en estas cosas suelo pensar siempre que la vida es así y muchas veces se dice que el cine, que la realidad supera al cine, ¿no? Lo que es la casualidad de la buena suerte, el azar, es decir, llega una persona cerca y es un médico, llega otro que es un guardia civil que está fuera de servicio, es decir, que tiene una cierta habilidad en este tipo de cuestiones, es decir, que si se llega a dar, y que pasa en muchos accidentes, llega todo lo contrario, el azar en tu contra, ¿no? Eso que, yo creo que la gente somos buena, es decir, intentamos hacer lo mejor posible las cosas y en este caso me parece que te reconcilia un poco, ¿no? Pero además, qué valiente, es que él tenía la cadera rota y fueron a sacarle del coche, es decir, también el azar puede jugar en contra en ese momento hubiera explotado el coche porque se incendió posteriormente, o sea, se han dado una serie de circunstancias que lo convierten en un caso efectivamente muy cinematográfico, ¿no? Más allá de que además había gente preparada o que fuera al médico, es que la primera reacción de los tres coches de atrás que frenan en seco es ir a sacarle, ¿no? Con tal suerte que inmediatamente comienzan pequeñas explosiones que acaban incendiando el coche. Yo creo que el ser humano es, entiendas, bueno, hay una de las cosas que hablábamos de la tertulia, el tema de que los turistas que vienen a Navarra... Sí, la amabilidad. Hablan de la amabilidad. Y es cierto, es decir, generalmente, a mí me ha pasado, siempre que he ido fuera, pero una de las cosas que más me llama la atención es la amabilidad de la gente, porque la gente tiende a ser buena incluso con la gente que no conoce y hospitalaria y te acoge. Y yo creo que en Navarra somos especialmente. A mí una cosa que me llama la atención de este aspecto es que al final vas a rescatar a una persona de una máquina, que es un coche. A veces nos resulta mucho más difícil comprometernos cuando una persona está con otra persona, porque vemos casos de agresiones en la calle y muchas veces nos quedamos parados y ya se resolverá o llamamos a alguien y, sin embargo, en este tipo de acción donde una persona está más desvalida y no hay otra de por medio, sí que reaccionas más fácil, ¿no? Y eso, ayer cuando lo pensaba, decía, ¿cómo funciona nuestra mente para que en determinadas circunstancias reaccionemos de una manera y en otras diferente, ¿no? Claro, porque aparte también en el otro te puedes meter en un asunto privado que también tenemos historia. Le quería decir a Córdoba de Tafas que ha dicho que la realidad supera a la ficción, que como esto ha pasado después de la película de Stallone, yo diría que la vida imita al arte. Eso también es verdad. Bueno, son buenos ejemplos que hay que tomar muy en cuenta y todos recordamos, ayer también lo comentábamos brevemente, esos otros casos, en el metro de Madrid, arriesgando la vida, salvas la vida de otra persona in extremis, ¿no?, a segundos de que llegue el tren. Yo creo que cuando ocurren estos casos, yo creo que no piensas en las consecuencias. Sí cuando hay personas, a lo mejor, por medio. A mí me ha pasado ver alguna pelea y ir a hacer algo, pero de pronto valoras las consecuencias de lo que te puede pasar, es decir. Si hay algo que te frena. Que puede ocurrir si me de esto. Sin embargo, en este tipo de cosas, yo creo que no lo piensas. Una máquina es una máquina y luchamos contra la máquina, vamos a por ello, ¿no? La realidad de la víctima. Como ha dicho Juan, yo creo que también. Bueno, buen dato. Sin duda, la amabilidad de los pamploneses, que destacábamos en ese informe también. Y, por cierto, y los jóvenes españoles, que son los que más se divierten de Europa. Es otro de los asuntos que nos trae cierta sonrisa a la tertulia. Amaya, pero una cosa, para que no sean todos sonrisas. Destacábamos en la amabilidad, pero se quejaban de los precios. Porque yo creo que quede claro que vivimos en las ciudades más caras de España y que efectivamente hasta los turistas que viajan por toda Europa, que pueden venir incluso por toda España, por todas las comunidades, se dan cuenta, es que nuestros precios son elevados. Y eso también lo quería señalar, porque aunque no suspendían ningún área, porque eran todas de sobre 5, y me parece que era lo peor valorado, pero era igual un 3,4, eso supone como un 6,8 sobre 10, sobre el tete casi. Navarra y Pamplona quedaban muy bien en todos los aspectos, pero que se valoró efectivamente. Eso es eso que están llegando, bueno, de alguna manera también, yo creo que hay cierta bajada de precios, en algunos establecimientos, del casco viejo, y no solo del casco viejo de Pamplona, sino que también hay una tendencia low cost en este sentido. Pero aún y todos los turistas se quejan. Somos amables, pero caros. Sí, yo creo que sí. Si vienes a hacer miles más todavía, los de la tierra. Sí, yo creo que somos caros. Es decir, siempre que hablas con gente de fuera dices que Pamplona es una ciudad cara, y Navarra en general, pero principalmente Pamplona, es una ciudad cara. Hay más cara a Donosti, es una ciudad supercara también, muy cara también, etc. Yo creo que en parte se corresponde con el nivel de vida, los indicadores, pero sí que efectivamente en determinados sectores es una ciudad que basa cualquier capital europea y no te sorprenden los precios porque estás acostumbrado a pagarlos aquí. Claro, pero la moderación de consumo yo creo que está haciendo que empiece a haber fenómenos como el juego de pincho, y decir cosas de este estilo en que si no, no saldrían. Yo tengo hijas jóvenes y no se puede salir muchas veces. Hay que moderar. Un presupuesto considerable, ¿no? Bueno, ya cerramos la tertulia con la diversión de los jóvenes. No sé... Que somos muy divertidos. Somos más divertidos que los demás, lo pasamos mejor. Por eso, bueno, pues muchos estudiantes también quieren venir aquí. Será que sabemos organizarnos bien, ¿no?, socialmente. Bueno, pero tienen todavía para ir a Argentina, que son los primeros, México, que son los segundos, y Turquía, que son los terceros. O sea, España está en el cuarto lugar de donde los jóvenes más tiempo dedican a divertirse, más horas. No por mucho más, ¿eh? No os creáis que... Vamos, quedamos en cuarta posición por poco. No así los de la cola, porque me parece que estamos sobre 13, 14 horas y sin embargo los polacos que los pobres dedican muy poco están en cinco. Yo no sé cómo se puede vivir en Polonia. Hace mucho frío. Fíjate estos días salir a la calle, ¿no? Bueno, pues sí, pero salen a misa. Bueno, también, ¿verdad? También mucho. Diferentes costumbres, ¿no? Claro. Es un buen país para salir, ¿no? Yo creo que ayuda a la climatología, ayuda al carácter de la gente, las costumbres, las tradiciones. Somos gente de salir a la calle, no tanto de quedarte, ¿no? Y bueno, pues a mí me parece que para todo en la vida hay un momento y cuando eres más joven pues más debes disfrutar y salir y yo creo que eso está bien, ¿no? Es un factor positivo. Será probablemente uno de los destinos más solicitados por estudiantes extranjeros para hacer Erasmus en España. Sí, es un problema. Está a la cabeza. Así es, bueno, pues nos quedamos con estas cuestiones relativas a nuestra forma de vivir, ¿no? Juan Jeregui, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Coldo Lasa y José Félix Collazos. Nos veremos muy pronto, seguro. Gracias. Nosotros seguimos con otros contenidos ahora mismo ya a las 16.47 minutos. USt 54. TWO tres. T Verbadas HALF Sutil con dos UNIQUE UNIQUE TEN корабles UNIQUE 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 minus UNIQUE 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 абот gehad